Esta mañana el volcán Popocatépetl está bastante activo. Durante la madrugada de este viernes tuvo una serie de explosiones que provocaron la expulsión de ceniza y material incandescente. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la SEGOV, informó que las exhalaciones ocurrieron a la 1.41, 2.50, 2.56 y 3.24 de la mañana, y agregó que los estallidos provocaron fumarolas de 1.200, 1.500, 1.000 y 2.000 metros de altura. De acuerdo con el reporte más reciente del Cenapred, durante las últimas horas el volcán tuvo 310 exhalaciones y 22 explosiones. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2.